Buenos días a todos. Esta es una sesión muy importante que vamos a comenzar ahora sobre terapia DAPT. Un tema muy importante con algunos papers recientemente publicados que demuestran que muestran información muy importante con respecto a esta terapia después de la intervención percutánea en síndrome agudo. Tenemos expertos y también panelistas que van a estar abordando este tema y luego vamos a hacer una discusión final a excepción de Peter Smith que está de vacaciones. Entonces después de su primer ponencia vamos a hacer una breve discusión para liberarlo y que puedas continuar con sus vacaciones. Muchas gracias doctor Peter Smith por estar con nosotros. También quisiera presentar a mis colegas Fausto Férez, quien es director del Instituto de Cardiología en Sao Paulo, que va a ser el co-moderador junto conmigo. Comencemos entonces la sesión. La primera presentación es terapia antiplaquetaria corto y largo plazo en sagrado de alto riesgo, fundamentación y resultados preliminares del estudio MasterDAP, presentada por Peter Smith de Holanda, cardiólogo y director del Departamento de Cardiología Intervencionista en Rotterdam. Peter Smith, te cedo la palabra. Es un honor tenerte aquí con nosotros. Mientras tanto, mientras se prepara el doctor Smith, también quisiera invitar a todos los que nos escuchan, tenemos un moderador digital, el doctor Pedro Lems, que es director del Laboratorio de Monodinámica del Hospital Oberstein en Sao Paulo. Y también el doctor Pedro, gracias por estar con nosotros. Entonces, toda la libertad para hacer las preguntas que ustedes quieran hacer, se las pasan directamente a Pedro. Doctor Peter Smith, ¿puedes compartirnos la pantalla, por favor? ¿Me escucha? Voy a hablar de la terapia antiplaquetaria corto y largo plazo en sagrado de alto riesgo. Fundamentación y resultados preliminares del estudio MasterDAPT. Perdón, pero hay problemas en la conexión. Específicamente los pacientes con PCI con indicación clínica para anticoagulación que se presentan con un dilema clínico. Que se investigó el beneficio de la terapia triple o dual. En el ensayo West, no se administró aspirina. Después, fue una doble terapia después del PCI. Y el brazo de comparación fue de 6 hasta 12 meses. Y los resultados los podemos ver a la izquierda. Y el sangrado que puede ser BARC 1, 2 o 3, significativamente más alto las tasas de sangrado comparada con las terapéuticas dobles desde el comienzo de PCI. Si observamos a la derecha, vemos un estudio, el estudio ISAR triple, a los 6 meses o 6 semanas. Y de hecho, en este estudio no hubo beneficio claro en cuanto a la reducción de hemorragia en los pacientes que recibieron doble terapia comparada a la terapia triple, comparada a esta terapia a largo plazo, esta triple terapia. No hay diferencia en cuanto a sangrados BARC 1, 2 y 3. Pasando a los eventos isquémicos, como por ejemplo, muerte por causa cardiovascular, etc. Increíblemente podemos ver el beneficio en la reducción de eventos isquémicos en terapias duales comparadas con las triples. Y en el estudio ISAR triple, vemos no hubo diferencia a los 6 meses y a las 6 semanas. Ambos estudios es un tanto confuso en cuanto a cuál debería ser el régimen DAPT. A partir de esos estudios, hemos visto muchos otros estudios en este tipo de pacientes. A la izquierda vemos todos los estudios que comparan registros de un único brazo y a la derecha vemos los estudios randomizados. A la derecha, esos estudios demuestran que se puede reducirse con seguridad a un mes o tres meses en pacientes HBR, pero carecen de una buena comparación no sesgada y también excluyeron muchas veces pacientes con alto riesgo isquémico o, por ejemplo, esténs con bifurcación. Esos pacientes fueron excluidos de esos registros de brazo único. En marrón se mencionan aquellos estudios que compararon dos esténs y no fueron aleatorizados. En cuanto a la duración del DAPT, son muy instrumentales a la hora de encontrar el estén adecuado para el paciente, pero no nos indica nada sobre la duración óptima. Ya se ha comparado, por ejemplo, el DAS o los esténs metálicos, los esténs convencionales. Hay problemas en la conexión. Un mes, un régimen al mes y prolongado. Antes de pasar a mayor detalle, hemos visto que mientras tanto ahora tenemos cuatro estudios sobre NOACs que observan lo que compararon, básicamente es el estudio Augustus, el Pioneer, el RIDUAL y el ENTRAS, el Augustus tomó la ecuación de la aspirina, es decir, si usar aspirina o no. En ese sentido es uno de los mejores estudios en cuanto a los nuevos anticoagulantes. Y aquí compararon con antagonistas en las terapias triples y la triple terapia. Pero los estudios con los anticoagulantes nuevos, si los comparamos a todos juntos, este estudio realizado por Capodama, en donde se hizo un metaanálisis, a la izquierda vemos todos los eventos MASSES, y en los estudios NOACs con las terapias de anticoagulante único, los eventos isquémicos son bastante similares a los brazos con terapia anticoagulante doble. Y no hubo incremento de eventos isquémicos en el estudio NOAC con terapia anticoagulante única. Y a la derecha vemos un metaanálisis en cuanto al sangrado. Observamos un claro beneficio del estudio NOAC comparado con los otros estudios. Y vemos que la reducción hemorrágica se obtenía en las etapas tempranas. Y en función de esto, de este metaanálisis de los estudios NOACs y otros subestudios, entonces se emitieron las guías europeas y norteamericanas, han cambiado, es decir, como podemos observar a la derecha, de los pacientes que no reciben OAC, hay problemas de conexión, una reducción de uno o un mes, tres o un mes, y no es solamente para pacientes con elevación del segmento ST. Perdón, pacientes sin elevación del segmento ST. Y eso lo vemos en esta diapositiva. Podemos observar que para los pacientes NOAC, la terapia triple hasta una semana, la terapia triple y luego suspender la doble terapia antiplaquetaria, primero la doble hasta seis meses y luego solamente OAC, y también se puede administrar la terapia triple, y si el riesgo isquémico es alto, se puede continuar con la doble terapia hasta un año, hasta 12 meses. Y después de los 12 meses, luego se puede suspender con total seguridad, porque el paciente ya está más estable. Es una recomendación muy firme. Es de suspender al mes o los seis meses. Es una recomendación más débil y es más una opinión de expertos. Y lo mismo se observó en las actualizaciones norteamericanas. Administrar solamente terapia triple inmediatamente después del procedimiento de PSI, a la semana, luego suspender la terapia triple y continuar solamente con la doble terapia hasta 12 meses o hasta seis meses, dependiendo del riesgo de sangrado que tengan los pacientes. Si es alto riesgo o bajo riesgo. Si observamos la comparativa entre todos los estudios, el WOS, por ejemplo, triple antes de la randomización y el Augusto fue a la semana, triple terapia antes de la randomización de los pacientes, solamente en el WUS se suspendió la aspirina inmediatamente después del PSI. También lo importante observar es que la terapia triple fue mucho más largo en esos brazos comparables. comparables. Entonces, 67%, 12 meses en el estudio WUS y 100% en el Augusto, seis meses, y 49% en el Pioneer Aft y para Red Bull el 83% y el entrar 52%. Entonces, esta comparación a largo plazo para mí no fue una gran sorpresa porque los comparadores apuntan más a la terapia triple. Otra observación interesante para mí, este metanálisis, que si ponemos a los cuatro ensayos NOAC, vemos que hay un claro beneficio a la hora de la reducción hemorrágica que podemos ver en rojo, pero también tenemos una pequeña señal en cuanto al riesgo y que en el MICOS suspendemos la terapia DAPT a la semana y a eso lo vemos a la derecha en la parte inferior. Observamos una pequeña señal de incremento de infarto de miocardio y también un incremento en trombosis de stent. Entonces, no queda tan claro si es seguro descontinuar la edad a la semana post-PCI. Hay también otros metanálisis. Aquí vemos una señal de infarto de miocardio, de trombosis de stent y otro metanálisis que muestra lo mismo, que puede llegar a haber un incremento en riesgo de trombosis cuando se suspende la DAPT al test del mes. Master DAPT es el manejo de riesgo de sangrado, de alto riesgo, es decir, en pacientes de alto riesgo de sangrado post-implantación stent. Enrolamos a 4.579 pacientes de alto riesgo de sangrado en todo el mundo, en 140 hospitales en todo el mundo. Argentina participó de este estudio tan importante. Investigamos el DAPT prolongado y abreviado en pacientes tratados con Ultimaster y Ultimaster TAN-6, que es un stent farmacológico. Y aquí tenemos la comparación de los... la descripción del Ultimaster y realizamos un estudio OST para investigar en dónde se terminaría. Encontramos en una serie que en un estudio de OST donde investigamos pacientes post-PCI al mes a los 12 meses y... encontramos que se logró en el 86% de los casos al mes. Y se puede observar aquí el curso de la bioabsorción. Vemos 4 meses el Ultimaster. La bioabsorción se completa entre 3 y 6 meses. También comparable a otros stents como por ejemplo Synergy. Los criterios de inclusión pacientes con alto riesgo de sangrado en ese momento los criterios BARC no estaban establecidos. Entonces seguimos nuestros propios criterios de sangrados todos con anticoagulantes orales o con episodios de sangrados en sitios de no acceso o tenían que tener más de 75 años 75 o más de 75 años condiciones sistémicas asociadas con un incremento en el riesgo de sangrado. tenían que tener anemias esteroides o niveles de hemoglobina repetidos esteroides crónicos y diagnosticados con o con un alto riesgo de sangrado o con un stroke en cualquier momento. momento entonces el criterio fue muy simple la edad 18 años y al menos las lesiones tendrían que haber sido tratadas con éxito y fueron randomizados al mes y en este mes tendrían que estar estables en cuanto a la medicación sin eventos químicos antes de la randomización hubiese sido no hubiese sido ético ponerlos en ese en ese régimen si hubiesen tenido eventos químicos en cuanto a los criterios de no exclusión hubo poco porque como por ejemplo la cantidad de vasos o por ejemplo el tipo de tratamientos o trombosis de stent y luego bueno otras cosas que no son tan importantes pero quisiera enfatizar que no hubo exclusión cualquier cantidad de vaso cualquier tipo de vaso fue tratado no hubo limitaciones en cuanto a la cantidad o el tipo de lesiones lo mismo para el tipo de tratamiento el diseño del estudio fue bastante complejo entonces voy a tratar de resumirlo como los dije la randomización fue al mes se hizo el reglamento en ese mes y los fuentes fueron randomizados con un régimen de edad abreviado y no abreviado luego los pacientes fueron estratificados ya sea si fuese una indicación clínica anticoagulación si no había indicación clínica de anticoagulantes y estaban en un régimen abreviado entonces el ATP se descontinuaba a los 11 meses si estaban en anticoagulantes luego se suspendía la terapia y seguían 5 meses más generalmente con clópido grel y el no abreviado si no había indicación de anticoagulantes se continuaba durante 5 meses dependiendo de las presentaciones clínicas y luego se podía discontinuar a los 6 meses y si si los pacientes estaban con anticoagulantes entonces se continuaba el DAP al menos durante 2 meses más y luego tenemos tres endpoints coprimarios NEIS MEIS y BARSE 2 3 o 5 primero mirábamos al paciente en su totalidad de manera holística y no había aumento en eventos isquémicos y si el endpoint NEIS ya lo habíamos observado pasábamos a MEIS veíamos en los y si pasábamos el MEIS pasábamos recién al BARC 2 3 o 5 para el los ensayos DAP master DAP la única los pacientes STEMI pueden ser incluidos en pacientes con triple vaso con esta técnica y el experimento temporal se impuso no se impuso con el tipo de APT durante o después de DAP y el brazo de control refleja la práctica actual el brazo experimental investiga no solo el DAP la duración del DAP a un mes sino que también investiga la seguridad de la baja del concomitante APT en pacientes a 6 meses OAC después del PSI y también cuánto tiempo usa la gente las terapias triples después de un mes o de dos meses los investigadores todavía siguen haciendo esto el el brazo experimental es contemporáneo contemporáneo 6 meses la randomización se realiza cuando el tratamiento comienza con la medicación para evitar ruidos y obtener una evidencia sólida en los márgenes de no inferioridad entonces no les puedo mostrar los resultados aún lamentablemente porque todavía no salieron pero quiero enfatizar que la duración óptima de DAP en pacientes HBR específicamente en pacientes con OAC no se ha determinado aún puede sí aumentar los eventos isquémicos infarto el miocardio o la trombosis de stent detener el AP después de 6 meses en la población OAC se basa en la opinión de los expertos y el ensayo Master DAP es el ensayo más grande que investiga la duración óptima de DAP y de AP los resultados se van a presentar y publicar en online van a estar disponibles en online la reunión ESC 2021 y los resultados del ensayo generales van a estar presentados el 28 de agosto en la sesión de ciencias de últimos hallazgos y los resultados de los subgrupos OAC y NOAC van a ser publicados el 29 de agosto espero que les haya causado interés todo esto para ver el ensayo Master DAP estos son todos los participantes que han sido instrumentales realmente el comité ejecutivo para poder a la derecha está Alfredo Rodríguez que han sido el presidente a nivel país para la Argentina así que le agradezco mucho por el trabajo que le hace con los centros aquí en Sudamérica también quiero agradecerle al comité de monitoreo y de eventos que esponsorearon esta charla esa es mi presentación espero que tengan preguntas gracias gracias Peter fue fabuloso escucharte tenemos varios panelistas y expertos que brevemente los voy a presentar Antonio Pocobo Valeria Poroto Rubén Piraino Ricardo Iglesias Pablo Stutzbach Omar Santaera y Carolina Salvatori no la puedo ver todavía a Carolina quizás pueden hacer una o dos preguntas hay alguna pregunta para para el disertante de parte de los panelistas preguntas cortas por favor en primer lugar felicitaciones por este excelente estudio va a arrojar mucha luz en lo que son los pacientes anticoagulados y los pacientes en riesgo de sangrado lo que siempre nos causa muchas preguntas y tenemos muchos pacientes con estos altos riesgos de sangrado y este estudio creo que nos va a dar información importante sobre este tipo de pacientes y cómo sobre todo cómo asegurarnos cuán seguro va a ser el DAPT en estos pacientes y la seguridad de no tener trombosis de stent creo que será muy importante para nosotros esperamos los resultados ansiosamente y será muy importante para nuestra práctica clínica creo que es muy importante para nosotros y es un estudio creo que muy importante para todos nosotros porque tenemos muchos pacientes en estas condiciones de riesgo de alto sangrado así es que con felicitaciones por eso Peter ¿quieres hacer algún comentario al respecto? no muchísimas gracias por tus cálidas palabras de verdad que creemos que era necesario hacer este tipo de test de estudios de duración de DAPT y mirar los stents o los registros de una de una de un brazo pedro pedro ¿alguna pregunta del público? no todavía no pero bueno en primer lugar puedo preguntarle algo a Peter bien Peter felicitaciones en este estudio siempre de mucha calidad viniendo de ti tu estudio fue realizado durante la era COVID ¿vos crees que esto de alguna manera va a cambiar los resultados que van a presentar en en el congreso el mes que viene? es muy buena pregunta Pedro la verdad es que sí se realizó durante el comienzo de la pandemia y por supuesto que nos encontramos con algunos pacientes que murieron de COVID y estaban presentes en ambos brazos abreviado y no abreviado participaron de estos grandes estudios randomizados sí no tuvo ningún pero creo que no va a tener ningún impacto en nuestros resultados bien Peter muchas gracias por interrumpir tus vacaciones y darnos esta charla tan interesante muchas gracias que tengas unas hermosas vacaciones si les parece podemos pasar a la siguiente presentación ahora quiero presentar a Ernesto Duronto jefe de la unidad coronaria de la fundación Favaloro bienvenido Ernesto a esta reunión de solas si vos nos vas a hablar sobre la lógica en angina estable crónica en DAP a largo plazo great we are seeing your slides ok thank you bueno gracias al comité científico de solasi por invitarme para esta presentación en esta mesa llena de expertos en el tema de integración plaquetaria yo voy a hablar de la racionalidad del uso de la terapia a largo plazo en los pacientes con la angina crónica estable estos son mis conflictos de interés lo primero que tenemos que ver es que paciente estamos tratando la verdad que el espectro de la angina crónica estable es muy grande yo puedo tener un paciente que ha cursado un síndrome coronario agudo recientemente y estar asintomático y ya es considerado un paciente estable puedo tener un paciente que ya lleva más de un año de su angioplastia o de su síndrome coronario agudo y también es un paciente estable o un paciente asintomático cuya enfermedad se detectó en un screening por ejemplo en una tomografía ustedes imaginarán que el riesgo trombótico es mucho mayor en este paciente que en este último y todos son considerados estables al mismo tiempo tengo que preguntarme por qué nosotros los médicos usamos doble terapia antiplaquetaria y tenemos dos razones principales para prevenir eventos sistémicos en pacientes con enfermedad cardíaca documentada enfermedad coronaria visualizada en la angiografía o para prevenir la trombosis de stent después de una angioplastia coronaria esas son las dos principales razones ahora si uno toma realmente los pacientes con enfermedad crónica la tasa anual de eventos es muy baja la tasa anual de infartos también lo es y por lo tanto uno se plantea si en estos pacientes la doble terapia antiplaquetaria prolongada tiene algún sentido cuando los eventos son bajos y esto es porque realmente nosotros sabemos ya de las publicaciones de Peter Levy que los pacientes con enfermedad crónica tienen placas calcificadas no vulnerables que rara vez se rompen a diferencia de las placas de los pacientes con síndromes coronarios agudos y por lo tanto la duración prolongada de la doble terapia no sería tan efectiva y si pensamos en la segunda razón que es impedir la trombosis de stent realmente uno tiene que ver que en este trabajo que tiene en este metanálisis que tiene 49 estudios de más de 50.000 pacientes donde se compara el stent de córgomo cobalto con everolimus versus el stent metálico la trombosis de stent se ha reducido en forma muy significativa hoy tenemos mejores angioplastias mejores stent entonces ya el tema prevención trombosis de stent no es tan prevalente como lo era en el pasado y una muestra de ello es recientemente presentado en el ACC21 estudio host exam donde después de 12 meses de doble terapia la tasa de trombosis de stent en los dos años siguientes es solamente 0.4% con monoterapia antiplaquetaria con clopidogrel o 0.6% con aspirina es decir una tasa de eventos muy muy baja tenemos mucha evidencia evidencia proveniente de múltiples estudios de antiagregación plaquetaria doble muchos estudios realizados en pacientes con enfermedad cardíaca crónica así que tenemos varias cosas para analizar lo primero que tenemos que saber es que nosotros tenemos que considerar un montón de variables antes de definir la longitud de la terapia antiplaquetaria doble y estos factores son la influencia para decidir si continuamos o no más allá de los tiempos establecidos que angioplastia tenemos si usamos aibus si colocamos stent de última generación cuál es la carga aterosclerótica del paciente porque a lo mejor el paciente tiene placas en las caróticas y uno puede decidir seguir con la doble terapia antiplaquetaria el tipo de stent utilizado por supuesto el riesgo de sangrado del paciente y la potencia del antiplaquetario es decir son múltiples cosas que uno tiene que mirar para la decisión de continuar con la doble terapia prolongada o no y en ese sentido ha habido muchas publicaciones comparando terapia corta en pacientes crónicos 3 a 6 meses con terapia al año o terapia más allá del año y esto es lo que un poquito vamos a analizar hoy a ver qué muestran esos trabajos si miramos aquí a la izquierda los trabajos principales fíjense que están todos analizados en este metanálisis de Palmerini que tiene 11.500 pacientes son trabajos que hablan de no inferioridad de terapia corta en general 3 o 6 meses versus 12 meses en pacientes con enfermedad coronaria crónica o síndromes coronarios agudos y si uno mira realmente el resultado de esos metanálisis donde había un montón de pacientes con síndrome coronario crónico y analiza estos pacientes en particular va a ver que la tasa de eventos muerte cardíaca infarto o trombosis de estén definitivamente probable no se reduce como si ocurre en los síndromes coronarios agudos y además aumentan en forma significativa las hemorragias prolongando la terapia hasta el año cuando con respecto a los pacientes que la terminan en 3 a 6 meses y esto ya lo sabíamos lo sabíamos de esta publicación de Costa donde él analizó que hay clara interacción entre la presentación clínica del paciente y el riesgo de sangrado comparando la terapia antiplicataria corta menos de 6 meses con terapia antiplicataria prolongada más allá de los 24 meses fíjense las curvas como se separan precozmente y claramente hay un aumento de la hemorragia en los pacientes que continúan la terapia más allá de los 6 meses finalmente en esta última publicación de Palmerini también un metanálisis ahora con un número más importante de pacientes 21.000 dentro de los cuales había 14.000 pacientes con enfermedad coronaria estable si uno analiza los pacientes con enfermedad coronaria estable la tasa de eventos en este caso muerte, infarto ACV o sangrado mayor realmente no se reduce como si lo hacen los pacientes con síndrome coronario agudo y a la vez cuando analizamos la trombosis de estén en este mismo metanálisis claramente la prevenimos en los pacientes con síndromes coronarios agudos y no tenemos ningún efecto en los pacientes con enfermedad coronaria crónica entonces con todo esto en mente uno tiene que pensar que cuando da una terapia doble prolongada en un paciente con un síndrome coronario agudo viviendo eventos con un número necesario a tratar bastante bajo 59 pacientes pero si la usa en un síndrome crónico el beneficio es mucho menor y el número necesario a tratar mucho mayor es decir hay una interacción significativa entre la presentación clínica y la duración necesaria de la doble terapia ustedes saben también que ha habido muchos estudios más allá del año con estén modernos utilizando doble terapia antiplaquetaria por el curso de 36 meses una vez cumplido el tiempo de 12 meses los más significativos del estudio DAPT y el estudio Pegasus que incluyó más de 20.000 pacientes fíjense que en estos estudios había estén todavía con sirolimus y paclitaxel es decir había estén de primera generación en muchos pacientes y había muchos pacientes con enfermedad coronaria crónica entre 40 y 50% eran pacientes crónicos ¿para qué nos sirvieron estos estudios? para identificar variables que van a servir para ver a qué paciente le vamos a aumentar la duración de la doble terapia antiplaquetaria son variables por todos conocidos la presentación con un síndrome coronario agudo ahora en su fase estable la diabetes mellitus el tratar con estén largos trayectos de lesiones coronarias tener una baja fracción de eyección ser tabaquista en fin un montón de variables clínicas que ahora vamos a ver se reunieron en un score para saber si el paciente necesitaba más tiempo de doble terapia o no y realmente me quiero detener en una de esas variables que uno tiene que analizar que es la angioplastia coronaria estos son 4.500 pacientes con angioplastia compleja que tienen síndromes coronarios crónicos fíjense que las variables de la complejidad de la angioplastia son que uno tenga que colocar más de 3 estén que trate bifurcaciones que trate más de 60 milímetros que trate oclusiones crónicas bueno cuando uno va sumando estas variables cuando tiene más de una variable de angioplastia compleja o tiene más de 3 claramente la duración de la doble terapia se favorece a llegar a periodos más prolongados que esos primeros 3 a 6 meses quiere decir que la angioplastia coronaria es una cosa a tener en cuenta en la decisión de la doble terapia prolongada y esto claramente ha sido recientemente publicado en neurointervention este trabajo de Cimarino donde la doctora Roxana Merán que es parte de esta mesa es coautora ellos analizaron cómo tratar a pacientes con bifurcaciones coronarias cuando tenían enfermedad coronaria estable fíjense que si uno coloca dos estén o hace técnica de bailar y el paciente tiene bajo riesgo hemorrágico entonces la duración sugerida de la terapia doble son 12 meses muy distinta a la terapia corta que uno tiene que hacer cuando coloca solamente un estén o agrega el IBUS para ver la colocación de estén quiere decir que la angioplastia es sin duda una variable en la decisión de qué tiempo de doble terapia uno tiene que dar en estos pacientes pero bueno tenemos SCORE les decía los SCORE incluyen muchas veces las características de la angioplastia por ejemplo este incluye el diámetro del estén el uso de estén de primera generación y los SCORE como el precise DAP incluyen las variables que hablan de riesgo hemorrágico cuando uno tiene muchas variables de riesgo hemorrágico y suma más de 25 puntos debería tratar a los pacientes en forma corta es decir tratar 3 a 6 meses y no más allá de eso y eso es un poquitito de lo que dicen las guías este es un resumen de las guías americana y europea las últimas publicadas en pacientes con enfermedad coronaria estable se usa el SCORE precise DAP y si el paciente tiene alto riesgo de sangrado entonces la terapia sugerida es solamente de 3 meses no de 6 meses y si el paciente no tiene alto riesgo de sangrado por el SCORE precise DAP entonces tratamos durante un periodo de 6 meses en esto coinciden las dos guías la estabilidad del paciente y el riesgo de sangrado son la decisión para tratar estos pacientes que son tratados con clopidorel principalmente esto lo marcan bien las guías pero hay una cosa más reciente y tal vez más atractiva para los cardiólogos que es la monoterapia nosotros sabemos que la doble terapia ha sido muy beneficiosa en los pacientes con síndrome coronario agudo y en los pacientes que tienen estén coronario de hecho la doble terapia baja el MEIS eso está claramente documentado pero a expensas de un incremento del sangrado entonces la pregunta es si la aspirina todavía es útil para nosotros cuando tenemos antiplaquetarios más potentes y si es útil cuánto tiempo habría que darla y esto creo que es un tema de actualidad tan de actualidad que ya se han publicado 5 estudios entre los 5 estudios suman más de 32.000 pacientes reunidos en este metanálisis fíjense que los estudios como Global Leaders Smart Choice Storbed Up o Twilight de la doctora Rosana Meran son estudios que comparan una terapia doble por corto tiempo generalmente un mes o tres meses y luego monoterapia con el antiplaquetario más potente que es el inhibidor P12Y12 siempre buscando como punto final primario el sangrado y como puntos finales secundarios los eventos trombóticos si uno mira el resultado de este metanálisis se va a dar cuenta que sobre 32.000 pacientes dentro de los cuales casi la mitad eran pacientes estables el dar doble terapia prolongada más allá de tres meses lo que hace es aumentar el sangrado un aumento del 40% del sangrado mayor en pacientes que prolongan la terapia más allá de esos tres meses en este caso uno puede continuar con el inhibidor P12Y12 y con eso no está aumentando los eventos trombóticos fíjense que la mortalidad el infarto el stroke no cambia es exactamente el mismo y está reduciendo un 40% la hemorragia creo que es una alternativa atractiva cuando uno quiere tratar pacientes de más riesgo nos quedaba una sola pregunta por responder y creo que estamos en camino de responderla cuando el paciente culmina el tiempo recomendado por las guías la monoterapia debería hacerse con aspirina o debería hacerse con una droga más potente clopidogrel o cualquiera de los otros inhibidores P12Y12 bueno creo que la primera respuesta no definitiva pero primera respuesta la acabamos de tener en el Congreso Americano de Cardiología el estudio Hoss-Exam hizo eso después del mes recomendado perdón el tiempo recomendado de doble terapia que era entre 6 y 8 meses promedio 12 el paciente era randomizado a continuar con aspirina como hacemos en la práctica diaria actualmente o a continuar con clopidogrel como monoterapia suspendiendo la aspirina continuando 24 meses con este tipo de terapia fíjense que el punto final primario un punto final primario trombótico y hemorrágico a la vez se redujo un 27% cuando uno trata a los pacientes con clopidogrel en vez de tratarlos con aspirina luego de cumplida la doble terapia y si uno mira los eventos trombóticos secundarios no se realmente se reduce la hemorragia se reduce la muerte cardiovascular el infarto el stroke y la trombosis estén en forma muy significativa por supuesto también se reduce el sangrado al punto que tenemos que tratar solo 50 pacientes para evitar un evento mayor cuando uno utiliza monoterapia con clopidogrel más allá del tiempo de doble terapia entonces colegas mi conclusión es que con el desarrollo de nuevos estén claramente hemos reducido el riesgo de estén trombosis y entonces los pacientes pueden ser tratados en forma más corta que lo que los tratábamos antes los pacientes crónicos son pacientes con alto riesgo de sangrado igual que los pacientes agudos y tienen baja tasa de eventos cardiovasculares entonces tal vez en estos pacientes habría que acortar la terapia doble y darle clopidogrel que es el P2Y12 más usado eso dicen las guías europeas y americanas acortar a 6 meses la doble terapia cuando el paciente no tiene alto riesgo de sangrado y a 3 meses si lo tiene y se basan en estos estudios que si bien no tienen un poder para eventos isquémicos y población heterogénea son hasta este momento lo único que tenemos uno podría decir que podría utilizar una terapia doble más prolongada más allá de esos 6 meses que marcan las guías en algunos pacientes que no tengan alto riesgo de sangrado y que tengan variables de alto riesgo isquémico o que tengan angioplastias muy complejas como vimos recientemente y finalmente la monoterapia con inhibidor P2Y12 creo que es una alternativa muy atractiva que ha llegado para quedarse y en aquel paciente de riesgo más elevado de angioplastia más compleja es una terapia que debíamos considerar cuando decidamos continuar con monoterapia antiplaquetaria muchas gracias por la atención muchas gracias doctor Ernesto por su presentación excelente presentación abordando muy bien el tema entonces vamos a seguir adelante tenemos en el final algunos minutos para una discusión con todos los panelistas entonces me gustaría ahora de el próximo orador que es doctor Alfredo Rodríguez que es director de la cardiología intervencionista del sanatorio también de las Lomas en Buenos Aires también es director del programa de training para fellows en cardiología en el mismo sanatorio y es editor en chef y editor de la revista argentina de cardiología intervencionista doctor Alfredo Rodríguez que es también el director científico del congreso de Solace casi casi vamos a hablar a respecto de la selección del mejor P2Y12 en pacientes con síndrome coronario aguda y STEMI evidencias de los registros por favor doctor Alfredo la palabra es su ahora gracias José están viendo la pantalla si Alfredo muy bien perfecto bueno vamos a tratar en estos 12-15 minutos de ver cuál podría ser la mejor estrategia de P2Y12 en pacientes sometidos a angioplastia coronaria que tengan un síndrome coronario agudo y un infarto no ST o ST sabemos que hay estudios randomizados muy importantes hoy pero no me eso lo va a tocar seguramente a Nan Kastrati así que yo me voy a referir solamente a la evidencia que viene a partir de los registros no tengo ningún conflicto de de interés para esta charla nosotros en el año 2018 publicamos en esta revisión en una revista de farmacología clínica y ahí tuve oportunidad la verdad que hasta ese momento no tenía bien claro cuál podría ser el mejor P2Y12 para usar en pacientes con PSI e infarto agudo de miocardio y después que hicimos esta revisión como pasa siempre aprendimos muchas cosas y tuve las cosas mucho más claras si uno se va para atrás en la historia la primera comparación head to head entre Prasugrel que es una prodroga y el clópido que también es una prodroga fue el tritón timid 38 le dio más bajo en eventos combinados de muerte infarto y stroke significativamente más bajo pero le dio mayor incidencia de sangrado sobre todo en algún tuvo muy significativamente menos infarto pero más bleeding sobre todo en pacientes mayores de 75 años y en aquellos que tenían un peso bajo menor de 60 kilos la FDA puso un warning de que aquellos pacientes que tenían accidente cerebrovascular previo no los recomendaban unos años después se publicó en el New England Journal of Medicine el plató que comparó el ticarilor que tiene acción directa no es una prodroga también head to head con el clópido grel lo que mostró este estudio es una reducción también de los eventos combinados en este caso además mostró reducción de infarto agudo sin incremento del sangrado es decir es la situación ideal sin embargo cuando uno empieza a profundizar en el tema se encuentra con otras análisis y otras publicaciones como esta donde se hizo una discriminación muy detallada porque el plató fue un estudio multinacional una descripción muy detallada del MEIS por país incluido en ese estudio fíjense que la inmensa mayoría de los beneficios en este estudio del TICARELOR sobre el clópido grel se dio en dos países donde se decía que la CRO no era independiente y pertenecía al sponsor del estudio en todos los otros estudios en todos los otros países hubo un rango muy grande de efectividad en la Argentina de hecho no hubo diferencia en MEIS entre los dos tratamientos y en Estados Unidos 1400 pacientes 700 en cada rama el punto final combinado no fue diferente aunque más alto en el grupo numéricamente más alto en el grupo TICARELOR pero los números no son diferentes casi simultáneamente a este estudio plató se hizo el filo trial que se abarcó Japón Corea del Sur y Taiwán también comparó TICARELOR con Clópido Grel a diferencia era un estudio más chico se publicó varios años después esto se publica recién en el 2015 pero a diferencia del estudio plató acá el Clópido Grel tuvo menos sangrado significativo menos sangrado como podemos ver en este slide hay significativo menos sangrado comparado al TICARELOR sin diferencia en el punto final combinado fue 9% en el TICARELOR y 6.3% es decir no fue significativo aunque numéricamente fue menor en el estudio filo el Clópido Grel que con el TICARELOR ahora vamos a ver cuál fue la última información que nosotros recopilamos relacionado a este tema viniendo de los registros de los grandes registros y meta análisis este fue un registro que me impresionó mucho fue el primero que leí está hecho por George Petrobek es el registro de la Sociedad de Cateterismo de Estados Unidos publicado en el CCI en 2015 14.000 pacientes 15.000 pacientes incluidos en Unmatched Population pero en Unmatched son 2.600 pacientes en cada grupo y si vemos el 30 y 90 días el Composite Endpoint del NEIS fue significativamente más bajo en este registro con Plasugurea y con TICARELOR el MEIS fue significativamente menor y no hubo diferencias ensangrados tengamos en cuenta que estamos hablando de infarto con elevación del segmento ST otro manuscrito que nos dio mucho valor digamos en este tema fue este Network Meta Analysis que se hizo en Estados Unidos se publicó en el Jack Intervention en el 2016 todos sabemos los errores que tienen los Network Meta Analysis sobre los Meta Analysis pueden tener muchos errores este es un Network Meta Analysis porque el sample size de los estudios que se comparan pueden ser diferentes pero son 88.000 pacientes colectados en 22 estudios este es el MACE a 30 días y al año fue mejor menor MACE en Comprasugrel comparado a TICA y comparado a Clopidogrel la mortalidad fue menor en Prasugrel comparado a TICA y a Clopidogrel sin diferencia nuevamente ensangrado entre Prasugrel y Tica del Orn este meta análisis fue publicado en el 2016 en Jack Intervention para esta misma época cuando nosotros nos tocó revisar y publicar esa revisión hicimos una pooled data de varios meta análisis que se habían realizado en Europa perdón registros que se habían realizado en Europa por esa época fueron analizados 84.000 pacientes pero pooled data solamente como ven acá en azul es Prasugrel en Colorado es el TICA y en verde el Clopidogrel no hay diferencias sangrados entre Prasugrel y TICA y hay una reducción en mortalidad al año y mortalidad en el hospital a favor del Prasugrel relacionado al TICA y al Clopidogrel esto es impaciente con síndrome coronario agudo sometido a PSA no nos confundamos en esa revisión nosotros concluimos que a pesar de que todos los registros que uno había digamos revisado daban a favor de Prasugrel no había este paciente no había estudios randomizados y si no había estudios randomizados uno no podía ser terminante entre una cosa y otra por lo cual dejamos a la preferencia del operador o del médico clínico en un paciente con infarto agudo primary PCI decidir qué tipo de P2Y12 le íbamos a dar esa fue la conclusión de nuestro estudio desde el 18 hasta ahora creo que hay mucho más información sobre todo a mí me impresionó muchísimo este registro de Inglaterra no Inglaterra de Gran Bretaña publicado en JAR 89.000 pacientes sometidos a angioplastia primaria más de 89.000 pacientes se comparan los resultados de Clopidogrel Prasugrel y Ticarelor acá en el primer panel es Clopidogrel segundo es Prasugrel y tercero Tica el Prasugrel no tuvo diferencia en sangrado con relación al Ticarelor y nuevamente el MEIS la mortalidad a 30 días y al año es más baja significativamente más baja en Prasugrel que en Ticarelor y en Clopidogrel al tener 89.000 pacientes por supuesto pueden hacer multiveri y de hecho lo hicieron y al hacer el multiveri se ve que el Prasugrel con el Ticarelor no tiene mayor incidencia de sangrado y tienen menor mortalidad a 30 días y menor mortalidad al año creo que es un dato muy importante un registro de 89.000 pacientes que viene de la Sociedad de Cateterismo de Inglaterra en los mensajes importantes de este estudio no tenemos tiempo de leerlo pero si vamos a decir las conclusiones que dicen los autores en este cohort de 89.000 pacientes que se están haciendo angioplastia primaria en un STEMI en Gran Bretaña el Prasugrel estuvo asociado con menor incidencia de muerte a 30 días y al año que los dos otros P2Y12 Clopi o Ticarelor y los autores dicen que teniendo en cuenta que es poco probable que se haga un estudio randomizado con suficiente poder similar a este que estos resultados se debían tener en cuenta en la práctica clínica cosa que yo suscribo absolutamente esto es año 2018 después siguiendo en el tiempo tenemos ya mucho más precozmente este estudio un registro sueco sobre también pero acá no es infarto STEMI es infarto no STEMI sabemos lo que son los registros en Suecia con relación a todo lo que han hecho lo hacen siempre con altísima calidad en este registro que encuentran infarto no STEMI PCI hay mayor sangrado con el Ticarelor con respecto al Clopi do Grel y la incidencia de mortalidad en este registro sueco fue absolutamente cero no hubo diferencia de mortalidad que es lo que ellos concluyen cuando hablan de la clinical perspective este registro sueco tiene todo que ver a lo que se acaba de publicar hace muy poco en este estudio el Popular Age que trató de comparar el Clopi do Grel versus la mezcla de Ticarelor y Prasugrel en pacientes que tenían 70 años o más pero como finalmente el 95% de los pacientes en la rama a la que iban a comparar usó Ticarelor y no Prasugrel la comparación fue directa contra el Ticarelor y Clopi do Grel lo que les dio que los pacientes grandes no es cierto de 70 años o más los pacientes tratados con Ticarelor sangraban más y tenían la misma incidencia de eventos que los tratados con Clopi do Grel que es lo que ellos dicen que suma este estudio este estudio suma y ellos dicen que fue el primer estudio randomizado que comparó Ticarelor con los pacientes mayores de 70 años que no tenían infarto que tenían infarto no ST y lo que ven es que el Clopi do Grel puede ser una alternativa favorable al Ticarelor en pacientes mayores porque tienen menor bleeding pero no incrementó los puntos finales primarios de muerte infarto y stroke simplemente ya terminando para mostrar que sucede en nuestro país este fue un registro que se presentó en el TCT hace tres años era un registro para valorar MACE acordémonos MACE en pacientes con nuevos diseños de STEN 15 centros en la Argentina en colorado es el Prasugrel en azul es el Clopi do Grel y el Ticarelor es en verde esto simplemente el propósito de este registro no fue mostrar diferencia de eventos este registro lo que mostró fue primero que en la Argentina a pesar de todo lo que digan las guías la P2Y12 más frecuentemente usada sigue siendo el Clopi do Grel no hubo diferencias ensangrado entre Prasugrel y Clopi do Grel y si hubo pero entre Prasugrel perdón y Ticarelor y hubo menor incidencia de mortalidad entre Prasugrel y Ticarelor esto no significa absolutamente nada no en el propósito de este estudio como dije pero simplemente es mostrar que este registro que hicimos acá en la Argentina con dos estenes de nueva generación nos dio exactamente lo mismo que estamos viendo en los demás registros una pregunta ya finalizando que nos hacemos es por qué hubo tanta diferencia de sangrado entre los estudios originales del Plató y el Tritón Timi 38 que fue lo que guió todas las guías de tratamiento durante todos estos años cuando uno lo analiza en profundidad el Plató era un paciente que primariamente tenía intención de hacer una estrategia conservadora y de hecho hubo mucho menos angioplastia en el Plató que en el Tritón en el Tritón prácticamente el 100% en el Plató 61% esto es lo más importante la mayor cantidad de pacientes que sangraron es porque se usaba abscissimac en el momento de la geoplastia mucho menos frecuente se usó en el Plató 26% contra más de la mitad en el Tritón y finalmente hubo diferencias de bleeding fíjense que el bleeding en el Cure del Clopidogrel fue del 2% en el Tritón Timi 38 fue del 2% y en el Plató apareció la cifra de 11% de bleeding complication bueno como conclusión y ya haciendo un sum up yo realmente no encontré estudios que hablen que registros que digan que en el sitio de infarto agudo no en ST y sobre todo ST elevation el TICA del OR es superior en PRAZUGREL en términos de reducción de eventos cardíacos adversos por el contrario la mayoría de ellos reportaron menor MEIS menor NEIS menor mortalidad y la similar incidencia de sangrado estos hallazgos creo que deben tener se deben sumar a los datos que nos dan los estudios randomizados incluyendo por supuesto el más importante que es el que va a presentar ahora NANCASTRATI que es el ISAR REAC y por último TICARELOR ANCLOPIDOGREL en el momento de la angioplastia coronaria debe ser usada balanceando el riesgo beneficio de cada paciente en el momento del procedimiento como lo sugieren en el registro sueco y el estudio randomizado recientemente publicado Popular Age finalmente como último slide esta foto que me encantó está Messi está el fanático de Brasil que es fenómeno y un uruguayo que son los tres muy amigos Neymar es muy amigo de Messi todos podrán ser muy buenos en forma individual pero sin duda son mucho mejores cuando se juntan nuestros países y pueden salir cosas muy lindas como en el caso de Solace y casi muchas gracias por su atención muchas gracias a usted muchas gracias Alfredo fue una presentación formidable hermosa foto y tenés totalmente toda la razón siempre si estamos trabajamos juntos nos va a ir mucho mejor felicitaciones por este este congreso tan importante gracias a todo el comité organizador por todo el trabajo realizado ahora quiero presentar a Roxana Meran del hospital Mount Sinai y de la escuela de la facultad perdón de medicina y su charla está grabada entonces le pido a la organización si puede proyectar la grabación tengo el privilegio de estar aquí en esta reunión en este congreso de Solace casi 2021 con mis queridos amigos de Argentina para hablarles sobre indicaciones actuales para Ticagrelor estos son mis conflictos de interés especialmente con respecto al estudio Twilight que dirigí con una beca de AstraZeneca pero esponsoreado por la facultad de medicina indican que Ticagrelor es un inhibidor P2I12 que es reversible a diferencia de Copidogrel y Prasugrel es no hay necesidad de hacer bioactivación la dosis es de 180 miligramos en dosis de carga 60-90 miligramos es importante saber que es de rápido inicio de acción de media hora a dos años pero 12 horas perdón y la finalización hasta cuatro días y cuánto hay cuánto tiempo antes de enviar el paciente a cirugía aproximadamente cinco días no hay necesidad de ajustar las dosis para insuficiencia renal y tenemos muy pocos datos en cuanto a pacientes con diálisis sometidos a PCI esto es muy distinto a los otros inhibidores que tenemos en el mercado especialmente las tinopiridinas Prasugrel y Copredegol que son irreversibles y son profármacos y bueno Prasugrel se administra una vez al día y el inicio de acción media hora a cuatro horas y hasta diez días la finalización es importante tener en cuenta estos aspectos canglerol que es un análogo de trifosfato de adrenosina también rápido inicio y finalización no hay demora con muy pocos datos en pacientes con diálisis también a tenerlo en cuenta el primer estudio que realmente creo que reforzó el uso de ticaglerol en pacientes con SSA fue el estudio Plató que es un estudio muy bien realizado en síndromes coronarios agudos con y sin elevación del segmento ST los pacientes fueron randomizados 24 horas a partir del evento índice y el primer contacto médico recibieron clopiderol o ticaglerol no solamente PCI como en el estudio Prasugel y con exposición de seis doce meses y sin cuestionar ticaglerol fue asociado con una reducción en el punto de eficacia de muerte IM infarto y stroke pero si vemos al sagrado TMI y KBG el sagrado nos relacionó a KBG hubo un incremento esto es algo importante es decir cuando tenemos un agente cuando necesitamos un agente más potente tenemos más sangrado y tenemos más sangrado con ticaglerol también tenemos otro estudio muy importante que es parte de los estudios realizados por AstraZeneca observando la eficacia de ticaglerol en distintas poblaciones de pacientes aquí tenemos pacientes estables con historia de infarto de miocardio y otros riesgos factores de riesgos de aterotrombosis este es el estudio Pegasus TMI 54 y tenemos tres brazos o grupos distintos y se hizo un seguimiento de estos pacientes durante un periodo de tiempo de hasta tres años y podemos observar aquí que el tratamiento con ambas dosis ya sean 90 o 60 miligramos estuvo asociado con una reducción de muerte infarto y stroke en esta población de pacientes y creo que este es un estudio muy importante porque nos indica que el uso a largo de plazo de ticaglerol puede ser beneficioso para los pacientes pero se paga un precio porque cuando se reducen los eventos isquémicos con ticaglerol versus placebo se incrementa el sangrado sangrado y este fue el caso hubo más sangrado sangrado intracranial y fatal fueron similares pero fueron más altos con los sangrados mayores TMI y como resultado si observamos a la actualización vemos la indicación en los SSA hasta 12 meses para cada uno de los grupos que recibían manejo médico o podemos ver que ticaglerol aparece allí tanto para manejo médico como para angioplastía pacientes que con angioplastías y la recomendación que obtuvo es 2B y podemos observar aquí nuevamente con la clase 1 en pacientes que tuvieron un manejo médico solamente sin revascularización tratamiento con ticaglerol y clópido greco continuado durante 12 meses en pacientes siempre en la aspirina a bajas dosis y en pacientes no STEMI también una recomendación 2A para ticaglerol y creo que también eso es importante tener en cuenta y la otra recomendación son en cuanto a la prolongación de SSA y ticaglerol también aparece y también en pacientes con SSA la preferencia por encima de clópido es ticaglerol y luego también en la actualización del 2017 de SC se puede observar que se acortó en muchos de los pacientes que nuevamente se puede ver que ticaglerol que aparece en la T en azul está presente prácticamente en todos los pacientes con PSI con síndrome coronario agudo con alto riesgo de sangrado a los 8-12 meses y también importante tener en cuenta u observar las guías de SC 2019 para síndrome coronario crónico en donde obtuvo una recomendación 2B porque bueno aquí no tenemos todos los datos disponibles todavía en el estudio TEMIS que fue un estudio completamente dedicado a pacientes con diabetes realmente fue un estudio muy bueno había historia de angioplastías y el estudio mostró una reducción de muerte infarto y stroke en pacientes que recibieron ticaglerol versus pasivo con diabetes pero realmente si vemos la historia de PSI los resultados fueron mucho mejores hubo una mayor interacción y un efecto en los pacientes como se supone el global líder investigador también indica la monoterapia de ticaglerol en una estrategia experimental con el endpoint primario observando superioridad y reducir la causa de cualquier la muerte de cualquier causa y lo que es muy importante es observar que no hubo señal de daño y ticaglerol como monoterapia es muy buena comparada con el estándar de cuidado y realizamos un estudio controlado doble ciego con más de 7000 pacientes 7119 pacientes exactamente con ticaglerol más aspirina y ticaglerol más placivo y vemos una reducción definitiva en sangrado BARC 235 que fue el endpoint primario sin y el endpoint secundario muestra no inferioridad no hay señal de daño muy similar en los resultados de muerte infarto y stroke entonces se reduce la hemorragia cuando se suspende la aspirina creo que es un estudio muy importante a tener en cuenta y los investigadores coreanos también realizaron el estudio taico que se focó en el sistema en ACS y pacientes STEMI y no STEMI el Twilight no incluyó STEMI y aquí se ve una reducción en el composite de muerte infarto y sangrado con una monoterapia de Ticagrelor a los 3 meses después de Ticagrelor más aspirina comparada con un DAPT a 12 meses con una reducción principalmente impulsada por la reducción en complicaciones de sangrado sin cambios en absoluto en cuanto a las complicaciones isquémicas similar al Twilight pero creo que bueno estuve hablando de todos estos fabulosos estudios sobre Ticagrelor pero hay un estudio también que no habría que no habría que ignorar tendríamos que hablar del ISARREAC5 que es un estudio muy bien dirigido por nuestros colegas alemanes en donde observaron pacientes STEMI y no STEMI y con distintas randomizaciones distintos protocolos de randomización con Ticagrelor versus Prasugel particularmente en la población STEMI y la idea era ver el efecto diferencial de Ticagrelor y Prasugel en buscar una reducción de no inferioridad con el empoder primario de muerte infarto y stroke y encontraron exactamente lo opuesto es decir mucho peor Ticagrelor teniendo altas tasas de infarto y lo que nos llevó a decir bueno qué significa esto tenemos que cambiar todo y pasar directamente a Prasugel y bueno pasa que cuando tenemos estudios como este que tienen algunas preguntas donde se reducen estos hard endpoints de manera significativa en un orden de un 36% pero no tenemos diferencias ensangrados es como que no encaja y cuando vemos por ejemplo esto la idea es este tipo de estudios se busca tener un segundo estudio para poder corroborar toda esta evidencia y también en la randomización el 20% de los pacientes no recibieron la terapia asignada que se suponía que tenían que recibir inclusive en un artículo en New England Journal los autores lo reconocieron abiertamente y creo que se debe corroborar pero de todas formas tenemos que también tenerlo en cuenta y si observamos las guías de SS del 2020 Prasugrel recibió por encima de Ticagrelor también se le dio una recomendación a la terapéutica la monoterapia Ticagrelor en líneas con lo que se había dicho anteriormente lo cual me parece muy importante y también se dijo como dije también yo que Prasugrel debería ser considerado en preferencia Ticagrelor para no STEMI y eso es en función del estudio anterior y es importante saber que en todos los SSA más allá de la estrategia terapéutica Ticagrelor es preferido muchísimas gracias por su atención y espero que esto haya cubierto todos los datos que tenemos actualmente en cuanto a indicaciones para Ticagrelor en angioplastía muchísimas gracias muy bien excelente habla de la doctora que fue pregrabada yo me gustaría relembrar a los asistentes para hacer sus cuestiones y sus preguntas para nuestro moderador digital doctor Pedro Lemos y ahora mi honor es presentar al próximo orador el doctor Andan Krastati de Alemania del Instituto de Corazón de Alemania que nos va a hablar de Ticagrel o Ticagrelor en síndromes coronarios agudos el estudio ISA-REACT un estudio muy importante por favor doctor es un honor tenerte con nosotros muchísimas gracias por tu José por tu presentación me gustaría también agradecer a Alfredo por la invitación que me hizo para estar aquí con ustedes hoy después de haber escuchado la presentación excelente de Alfredo me pregunté si era realmente necesario escuchar presentar lo mío pero bueno también escuchando Rosana también tenemos el escepticismo de los colegas ingleses y tenemos este registro y por otra parte Roxana dice que hay una necesidad para hacer un segundo estudio para corroborar los datos del primer estudio y creo que es importante mostrar los datos de ISA-REACT entonces la racionalidad para hacer este estudio con el estudio tritón se comparó el prasugrel con la población STEMI y no STEMI con clopidogrel y prasugrel estuvo asociado a la reducción del 90% como endpoint primario de muerte por enfermedad cardiovascular infarto y stroke también hubo reducción en sangrado y prasugrel fue lo que se recomendó para pacientes con síndrome coronario agudo luego apareció o se realizó el estudio plató en pacientes con síndrome coronario agudo y aquí también se puede ver que hubo un 16% de reducción en el émporo primario que es con la combinación de muerte infarto y stroke en este estudio hubo una disminución si consideramos al sangrado no KBG después de estos dos estudios randomizados se ve la combinación de guías las guías SC 2018 y en estas guías prasugrel y ticarelor reciben la recomendación clase 1 con nivel B en las líneas TEMI se ve que la recomendación es clase 1 pero el nivel es A en función de los mismos estudios estamos hablando de las guías del 2017 ¿cuál es la diferencia? bueno aquí vemos una inteligente recomendación las guías del 2018 no dicen explícitamente es decir dicen si se va a tratar pacientes hay que hacerlo con ticarelor y le da una recomendación 2A en aquellos pacientes que no pueden recibir ticarelor entonces la guía recomienda clopidogrel si vemos las otras recomendaciones no recomiendan presugrel como tratamiento eso tiene que ver con este estudio que beneficia dar prasugrel como pretetramiento y por el otro lado hubo una baja en las complicaciones de sangrado con prasugrel y esa es la razón por la cual en los que son de clase 3 no recomiendan prasugrel la diferencia es que si vemos el diseño hay una diferencia en el diseño entre el tratamiento y no pretratamiento después de la angiografía por eso es que el triton timi 38 no recomienda entonces dijimos el prasugrel tenemos un ensayo dedicado un estudio dedicado que compara prasugrel contra tricagrelor y los resultados primarios después de siete días combinando estas dos drogas comparando estas dos drogas dice que la muerte el reinfarto y la revascularización no había diferencia entre el uso de una o de la otra y esto solo se aplica a los pacientes con elevación del segmento CT fueron 2.500 los pacientes enrolados y se detuvieron prematuramente después del reclutamiento 50 más del 50% el por temas de costos el cambio fue hacia copidrogrel después este estudio ISAR REACT 5 el objetivo fue hacer una comparación cabeza a cabeza entre ticagrelor versus el prasugrel incluyendo la estrategia en síndrome coronario agudo con o sin elevación del segmento ST también lo que dijo Roxana ticagrelor es superior al prasugrel en estos pacientes mientras esperaban el tratamiento porque con la superior del prasugrel siempre había un valor en el pretratamiento realizado para aquellos pacientes que iban a realizar un stent coronario esto se comparó en Italia y con 18 mil pacientes los criterios de inclusión fueron hospitalización para el síndrome coronario agudo con una estrategia invasiva planificada y para la exclusión tener sangrado activo necesidad de anticoagulación oral historia historial o pasado de ACV y una disfunción hepática severa o moderada este es el diseño del estudio vemos la diferencia en la administración de prasugrel y ticagrelor para pacientes sin elevación del segmento sin STE y síndrome coronario agudo se les daba 60 miligramos de prasugrel después de la intervención angiográfica en los pacientes con elevación del segmento ST también recomendado por los lineamientos por las guías se les daban ticagrelor y presugrel después de la randomización también veíamos algunas características específicas de este estudio presugrel era administrado en la dosis media o promedio de 10 a 5 miligramos por día una vez al día durante en pacientes con 75 años o más estas son las características más importantes pacientes de 65 años mujeres eran un 24 por ciento de los pacientes y lo más importante es el diagnóstico de esos pacientes un 40 por ciento eran con o sin elevación de segmentos de T y la estrategia de tratamiento fue PCI primario más del 80 por ciento de los pacientes KBG 2,3 por ciento de los pacientes conservador un tratamiento conservador 14 por ciento de los pacientes estos son los resultados principales en la diferencia con plato es que hubo una mejor fueron estos fueron muchísimo más adecuados por la forma de diseñarlo la diferencia en las curvas entre Prasugrel 6,9 por ciento y Ticagrelor 9,3 una reducción de un 26 por ciento en el riesgo de un endpoint primario también vemos los componentes del endpoint primario todos los componentes favorecen tras Prasugrel la mortalidad el ACV la trombosis de stent y con una significativa mejora en infarto de miocardio el tipo 3 a 5 de barc vemos que no hay diferencia significativa entre Ticagrelor y Prasugrel después de un año la administración de Prasugrel se extendió más allá de los 30 días y vemos pacientes con elevación del segmento ST o con síndrome coronario agudo y la diferencia es mayor a los 30 días que al principio ¿cuál es el mecanismo que podría llegar a explicar la eficacia de Prasugrel hemos hecho también un estudio de plaquetas con pacientes casi 600 pacientes este subestudio de la función de las plaquetas es uno de los más grandes si ponemos todos los estudios realizados hasta ahora tenemos menos de 600 pacientes por eso este estudio fue tan importante y vemos que los resultados más importantes de este subestudio es que basalmente no hubo diferencias midiendo la agregación plaquetaria inducida después de la intervención vemos la diferencia aquí con ticagrelor y Prasugrel Prasugrel fue mucho más baja y en la segunda medición de 24 a 48 horas Prasugrel entonces pudo alcanzar más agregación plaquetaria que ticagrelor incluso en este en esta parte de subestudio con 600 pacientes pudimos mostrar una correlación entre el grado de agregación plaquetaria y los resultados después de un mes aquellos con más inhibición tuvieron los mejores resultados después de un año al año entonces como seguramente habrán oído de Roxana que hay algunas personas que quieren ver la reducción de las complicaciones isquémicas y no ven disminución en las complicaciones hemorrágicas y algunas de las razones tienen que ver con que hay una carga de pretratamiento bajo con ticagrelor pero no con el grupo de Prasugrel una gran proporción de hemorragias es periprocedural el sangrado aumenta pretratamiento otra razón por no tener un aumento en el sagrado con Prasugrel comparado con ticagrelor es que hay una dosis adaptada de pacientes con más de 65 años de edad de 60 kilos de peso y se les da una dosis completa de ticagrelor estos datos son específicos para esto y vemos que para los grupos de bajo peso y más más grandes de edad el Prasugrel tiene una tasa de sangrado menor comparado con ticagrelor y para los otros pacientes que no son ni tan grandes de edad ni que son de bajo peso Prasugrel tiene un índice mayor pero Prasugrel disminuye el sangrado con dosis bajas y con una adaptación de la dosis en estos pacientes de alto riesgo para lo que es el sangrado riesgo de sangrado entonces cuáles son las limitaciones de este estudio los resultados válidos para los pacientes con una gestión invasiva planificada solo para aquellos que como digo que tienen una una intervención planificada 100% angiografía coronaria 81% en plato 84% tenían PCI 61% solo en plato y como verán exactamente en pacientes que tenían PCI tenían más ventajas con ticagrelor comparado con Prasugrel si comparamos los resultados principales 1,36 para ticagrelor versus Prasugrel el PCI era 1,41 ahora veamos algunos de los datos para el estudio plato estos son los resultados principales comparando ticagrelor con clopidogrel pero si dividimos la población en angiografía y tratamiento médico vemos que el beneficio de ticagrelor era principalmente en aquellos pacientes que recibían un tratamiento médico otra limitación es que era open label entonces sabemos que el fabricante de las píldoras placebo Pioneer bajo protección de pacientes es casi imposible sin el involucramiento de la industria lo que no es interesante que no están interesados en los estudios varias de estos estudios con drogas son para estas empresas Pioneer etcétera 4,018 pacientes 40,000 de ellos han estado mejor sin embargo el impacto del estudio en la práctica no es necesariamente dependiente del tamaño de la muestra con 517 pacientes y 1653 pacientes tanto paraizar y stars cambiaron la práctica de la terapia antitrombótica después del stent y tenemos también 1506 pacientes a 4,600 pacientes en total que cambiaron la práctica del tratamiento de PCI en pacientes con AF el 30% de los pacientes continuaron prematuramente con ticagrelor principalmente el 23% discontinuó ticagrelor en plató y en el ISARREACT 5 10% de los pacientes no tuvieron enfermedad coronaria obstructiva el número exacto todavía no se conoce en plató hubo una discontinuación más frecuente de ticagrelor debido a la disnea que es una limitación para la administración del fármaco en el estudio entonces si comparamos tenemos dos formas de seguirlo se puede aplicar el tritontimi versus la aplicación de la ley transitiva ¿qué es esta ley transitiva? se usó mucho por aquellos que no le gustan por ahí los resultados del ISARREACT 5 entonces dijeron bueno en el tritontimi 38 hubo un 19% de reducción en el endpoint primario con clopidrogel en el plató fue un 16% de reducción con ticagrelor y si seguimos esta lógica si la terapia A y la terapia B muestran una ventaja comparativa sobre la terapia C como es en el caso de estos estudios separados terapia C entonces la terapia A es equivalente a la terapia B pero hay diferencias entre tritón y plato que también mencionó Alfredo antes de clopidrogel no usaba no fue usado en triton y 46% de los pacientes hicieron clopidrogel antes en PCI todos usaron el 99% lo usaron en triton y el 61% en plato KBG 1% en triton y 4% en plato y al comienzo del estudio darles el NST hasta una hora después del PCI en triton hemos visto que el fracaso de la ley transitiva en estos dos estudios el estudio Sirius 75% se redujo la revascularización en el caso de Taxus 4% el 73% después de la colocación del STENT entonces aquí creo que las terapias tienen diferencias similares pero en realidad el SES se comparaba directamente en un 24% de reducción en la revascularización de la lesión objetivo y sabemos que el estándar la droga estándar para los STENT son aquellos los nuevos lineamientos de AC para el síndrome coronario agudo para su Grel debería ser considerado de preferencia a Ticagrelor para los 2A y evidencia de B basándonos en el ISARCERS 5 podemos leer en las últimas noticias de TCT que la dominancia de Ticagrelor sobre Clópido Grel sigue siendo cuestionada o es cuestionada nuevamente esto es un estudio mencionado por Alfredo también y los autores dicen que entrevistaron a varios hospitales en la región de Cannes y noroeste de Inglaterra y dijeron que con Ticagrelor para pacientes que tienen un PSI dijeron en Cannes que se están mudando ahora a Prasugrel basado en los resultados del estudio muchísimas gracias doctor por su presentación siempre es muy lindo escucharlo estamos demorados con respecto al tiempo para hacer algún comentario algunas preguntas pero me gustaría saber la opinión del doctor Ricardo Iglesias que es un cardioma muy conocido de nosotros doctor Ricardo hacer una overview de las presentaciones muy rápido entonces un punto específico que usted gustaría de tocar rápido rápido comentario más que pregunta les felicito bueno como siempre solás y casi son de lujo la organización 10 minutos antes me dijeron está todo bien conectado yo quiero decir dos cosas yo creo que la cardiología nos ha dado muchísimas cosas hoy se acabaron junto con los antiagregantes se acabaron las trombosis precoces se acabaron las anginas residivantes etcétera yo creo que ahí la isquemia han ganado en esta asociación técnica y esta asociación con antiagregación pero ahora viene un desafío que creo que es interesante que es para el cardiólogo ¿cómo bajamos el sangrado? y esta es la pregunta crucial yo creo que gracias a los nuevos estén hoy nos podemos dar el lujo de sacar estas drogas hemorrágicas el tema como cardiólogo y ahí viene más como el cardiólogo clínico es entender al paciente porque al mes a los dos meses el que lo ve es el cardiólogo clínico en general entonces me parece que hay que entender quiénes son los pacientes candidatos a bajar estos antiagregantes cualquiera de ellos sacar el aspirino no sacar el aspirina porque también ojo que los pacientes de riesgo de mucho riesgo no de sangrados sino de isquémicos se pueden perjudicar creo que ahí viene una cosa educativa no para ustedes como cardiólogo interrelacionista sino como cardiólogo clínico para ir bajando gracias a esto a estas nuevas estén menos trombóticos y esto nos da mucho beneficio muchas gracias por la invitación fue un placer muchas gracias Ricardo me gustaría también en estos últimos minutos de escuchar también la palabra muy importante del doctor Pablo Stutzbach que es también un importante cardiólogo me gustaría hacer también escuchar un poco su opinión respecto de los temas doctor Pablo por favor muchas gracias comparto 100% un poco el comentario Ricardo algunas cosas se fueron diciendo aquí la pregunta es cómo llevamos esto a nuestro medio y ahí le pregunto es una pregunta es la calidad de los procedimientos complejos cuando vemos la evidencia hay mucho uso de IBUS y OCT en los trabajos para lo que son sobre todo ejemplazas complejas en Argentina los procedimientos complejos no en todos los lugares tenemos IBUS y OCT para garantizar un buen posicionamiento al estén y la seguridad del procedimiento yo quería un poco cuando hablamos de los avances tecnológicos es verdad un poco lo que comentó Ricardo pero en Argentina esa dificultad que tenemos de heterogeneidad en el control de la calidad de los procedimientos y la estrategia antiagregante que vamos a seguir luego y la agresividad de la misma no es un condicionante es una pregunta para los los emoinamistas que tenemos en la mesa y bueno es evidente que el plazo Pazugrel logró tener su lugar siempre me acuerdo de su estudio en diabéticos publicado en Circulation inmediatamente después del Triton donde ya nos advertía lo eficaz que era y en una población correcta el sangrado realmente se podía atenuar esto de la baja 5 miligramos del Pazugrel sobre todo en población de riesgo creo que es una estrategia muy muy acertada y puede haber igualado el tema del sangrado y creo que los carrilos clínicos debemos saber mucho más del procedimiento que se hizo al paciente si el angioplastia es complejo o no cómo quedaron posicionados los estén y las variables clínicas y debemos involucrarnos en el seguimiento en qué tiene y qué procedimiento se hizo al paciente y cómo quedó ese procedimiento por eso mi insistencia con la seguridad y la calidad del procedimiento sobre todo lo que son angioplastias complejas esto es muy importante doctor Pablo muy importante me gustaría entonces en este específico punto del uso del AIVUS del OCT en las intervenciones escuchar un poquito doctor Omar Santaera cuál es el papel de esta tecnología de la imagen adjunta en la intervención para la seguridad de la terapia de la terapia antiplaquetaria doble después de la intervención doctor Omar por favor una respuesta bien específica también que tenemos más dos minutos solamente gracias y felicitaciones a los organizadores nosotros sabemos y todos estos estudios han demostrado que la utilización de imágenes endovasculares facilitan la implantación el deployment la implantación del estén y mejoran los resultados cuantos mejores resultados tengamos obviamente vamos a tener mejores mejor evolución a largo tiempo y nuestra terapéutica antiplaquetaria ya sea mono, doble o triple va a tener mejor resultado lo importante es que tenemos que saber que todos estos estudios están relacionados con imágenes en la práctica diaria las imágenes se utilizan muy poco y más en nuestro país por diferentes razones sobre todo económicas no es posible utilizar eso entonces uno tiene que tratar de lograr el mejor resultado posible desde el punto de vista angiográfico con los mejores dispositivos porque también hay que tener en cuenta que todos estos trabajos son relacionados a un tipo de stents entonces a mí me gustaría preguntarle al doctor Rodríguez o el doctor Kastrati si estos resultados tan buenos en mono doble o triple antiagregación son admitidos para todos los stents del mercado porque es bastante heterogénea las plataformas que se utilizan gracias también que no tenemos tiempo Alfredo la organización me está solicitando para cerrar la sesión entonces yo tengo que hacer dos invitaciones ahora para cerrar la sesión una es del simposio de cierre de Macroporti en el salón Meñarina hoy a las 19.45 y otro es el acto de clausura del congreso Solace Casi en su edición virtual en la Meñarina también a las 20.45 hora Argentina entonces me gustaría ahora de agradecer la participación de todos mi amigo Pastor Fede Pedro Lemos todos ustedes las charlas fueron excelentes excelentes felicitaciones a todos y mucho gusto vamos ahora a continuar también ahora el congreso de Solace muchas gracias a todos y salud a todos gracias muchas gracias salud adiós a todos